Y vamos a comenzar hablando de Rubén Oseguera González, a quien muchos conocen como El Menchito, y es por cierto el número 2 del cártel Jalisco Nueva Generación. El Menchito tiene 30 años de edad y es hijo nada más y nada menos que de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, quien es el máximo líder de ese poderoso y sanguinario cártel. El Menchito hay que reenfatizar y recordar que fue detenido en el año 2015 y era reclamado por Estados Unidos por el delito de narcotráfico, pero ya fue entregado por México, por las autoridades mexicanas, para que responda aquí en Estados Unidos por los delitos que se le están imputando. Raúl Torres, tú tienes más detalles al respecto, cuéntanos. Buenas tardes, adelante. Es uno de los criminales más violentos, hijo del más buscado. El Menchito ya está en los Estados Unidos, te saludo desde la capital mexicana. Rubén Oseguera era el número 2 del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue extraditado ayer, enviado a Washington DC y será presentado esta tarde en una corte federal, acusado de asociación delictuosa para distribuir drogas. El Menchito solicitó un amparo para no ser extraditado, pero un juez no se lo concedió. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, así lo informó. En el marco de este convenio de colaboración con diversos países, fue entregado a las autoridades norteamericanas. El Menchito fue capturado en junio de 2015 en Zapopan, Jalisco. Es hijo de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel que es considerado más poderoso. El abogado del Menchito dijo en exclusiva que su extradición fue ilegal. Vamos a escucharlo. Se suspendió y se difirió la audiencia y señalaron para las 11 horas con 45 minutos del 27 de febrero del 2020. Para entender el poder del cártel Jalisco Nueva Generación, te voy a mostrar dos videos. En mayo de 2015, el cártel derribó un helicóptero del ejército en Jalisco. Era un operativo para capturarlos. Y el año pasado, una masacre de rivales. Ellos mismos lo grabaron. La embajada de los Estados Unidos por eso lanzó una advertencia a sus ciudadanos por las posibles reacciones del cártel. Les pide a sus ciudadanos que viajen solo lo necesario y vean noticias, que busquen refugios en casas, asegurarse de que sus vehículos tengan gasolina y evitar salir cuando esté oscuro. Así el temor que provoca el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero el Menchito ya duerme en los Estados Unidos. Regreso contigo. Gracias por este reporte, Raúl.